Vámonos con las vivencias que tú quieres compartir, ya tenemos aquí en la línea a Mari desde Georgia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y a ustedes? También aquí preparándonos para empezar a escuchar esos relatos que nos gustan, así como el tuyo, ¿de qué se trata? Esto me pasó así como dos años, tuve un problema, me mandaron a corte, aquí se llama como dar trabajo comunitario, pues a dar fatiga a una iglesia, pero es una iglesia bien grande y muy bonita, muy elegante esa iglesia, es demasiado grande, trabajaban normal, solo sin sueldo, ¿verdad? Me llevaban hacia varias partes y ahí en esas mismas iglesias hay como parroquias así chiquitas, pues sí chiquitas, ya iban y me decían, te toca limpiar aquí en esta área, pero me ponían así algún salón o así para limpiar y yo siempre tenía miedo, yo siempre sentía que me observaba alguien, entonces esa vez era un sitio como para fiestas y era pleno como medio día, era en el día, me dejaron ahí sola y yo empecé a tener miedo, pero lo raro es que así ya de rato así empecé a escuchar muchas voces, voces, risas y así como que arrastraban sillas en el techo y yo pues ya no me sentí sola, yo andaba ahí limpiando todo, mapeando, limpiando y todo y escuchando las risas, voces, como que se hacían chistes entre ellos, pero es puro inglés, ¿verdad? Era puro inglés, incluso arrastraban las sillas, como que arrastraban las sillas así como para sentarse y luego las mesas, no sé, pero yo escuchaba todo eso, entonces ya terminé de limpiar y llegaba el señor, me llevaba a donde iba a limpiar, llegaba y me recogía para llevarme a otro lado, ya llegó y luego le dije yo, porque esa iglesia van puros viejitos, van puros señores de la tercera edad, puros gringos acá, vienen perjollados. ¿Ya retirados? Sí, sí, la iglesia es como muy elegante, yo ahí fui a hacer mis horas comunitas, hacer 80 horas, pues las tenía que hacer, salí yo así ya, ya terminé y todo y salí, entonces le dije yo al muchacho, le dije, pero los viejitos son bien alegres, le dije, hacen sus fiestas y toda la cosa y luego dijo, ¿cuál es viejito? Y luego le dije yo, pues las personas que están en el segundo piso. Dijo, no, volteé, ¿cuál es persona? ¿Cuál segundo piso? Aquí no hay ningún segundo piso. Ah, caray. Y volteé, estaba así el, estaba, no había segundo piso. Caray. Y yo estaba, ahí estaba limpiando, pero yo estaba escuchando todo eso, clarito se escuchaba, o sea, las risas, las pláticas, las arrastradas de sillas, que se reían, así mucha gente, clarito se escuchó todo eso. Y ya cuando volteé así que no había un segundo piso, no había nada y yo estaba escuchando todo eso. Durante, ya estuve limpiando ahí como dos horas, yo estuve escuchando todo eso. ¿Oye, no le comentaste a él? Sí, sí, le dije, fue cuando le dije, se divierten los viejitos, son bien alegres. Y dijo, ¿cuáles viejitos? Y le dije, pues los que andaban ahí, tenían baile o no sé qué tenían. Dijo, no, aquí no hay nadie. Volteé, no, no había ni segundo piso, nada más era un piso. Y yo, si oía como que fuera segundo piso, si me entienden, yo andaba limpiando abajo. Y como que arriba había otro piso y no, no había nada. Uy, y ahí te quedó. Y luego, la segunda vez, me mandaron a limpiar, era como chiquita, bien bonita, pero ya antigua, muy antigua. La segunda vez. Entonces, yo andaba limpiando ahí, andaba limpiando donde tienen todos los santitos, andaba limpiando. Entonces, me abrieron la puerta así, la abrieron así. Yo volteé, yo pensé que iba a entrar el señor que me llevaba a limpiar ahí. No, me abrieron la puerta, no hombre, yo salí, no era nadie. Y cuando yo le pregunté al señor, le dije, eh, ¿usted vino? ¿Vino aquí? Dijo, no, yo no he venido, yo andaba muy lejos como para venir. Yo hasta ahorita, estoy viendo, le dije, alguien entró, abrió la puerta. Dijo, no señora, pues aquí es donde tienden a los muertitos. Y yo dije, ay, no, no puede ser. Ups. No puede ser, o sea. Vaya que sí, espantado. Estaba muy, estaba bonita la iglesia, pero sí, sí, mucho, se siente muy. De hecho, tú. Ustedes saben, ¿verdad? Se siente cuando los. Sí, una atmósfera diferente. Oye Mari, de hecho, antes de que supieras que no existía el segundo piso y que no había nada de viejitos, tú sentías una atmósfera que no te sentías cómoda. No, 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 no me sentía cómoda en cualquier parte que iba. No, 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 siempre. Y como siempre me dejaban sola y pues no, yo siempre anduve con miedo, limpiando ahí, pero con mucho miedo siempre, siempre siempre anduve con miedo. Inclusive. Y luego se topa uno viejitos. Y no sabe si son de este mundo, son del otro, no sé, no se sabe. Amiga. Ya te quedaste. Inclusive hasta limpiar ahí en la zona de donde ponían sus santitos, decías tú, en sus altares, ¿no? Te daba miedo. Sí, 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 ahí también, ahí también se siente como que hasta los mismos santitos que observan, no sé. Sí, sí, se siente muy raro. Sí, se siente así, muy feo, muy feo. Oigan, es que, cambiando de tema, es que yo escucho los, yo escucho los relatos y tengo así cosas que contarles del tema precisamente. Ok. Y como no los escucho así en vivo a veces, porque no puedo. Sí, amiga. Por mi trabajo y hacen, entonces. Escuchas los podcast. Entonces, este, yo escucho las, y el otro día estaban hablando del, del mal de ojo. Sí. Pero, pero no sé si esto es, es del mal de ojo. A ver. Este, miren, déjenme les cuento, yo tenía a mi abuelita, ella vivía en Reynosa, Tamaulipas, y le gustaba ir pues a Durango a visitar, a visitarnos. Sí. Con nosotros a visitarnos. Entonces, ella siempre acostumbraba a visitar a sus amigas, a sus amigas, a todas sus amistades. Entonces, una vez, este, ya estábamos de visitar una amiga y yo iba con ella, estaba, yo estaba chiquita, yo tendría como siete años. Sí. Pero lo recuerdo muy bien. Entonces, estaba una señora de, de ahí de Durango, que toda la gente sabía que era brujita, e incluso ya tenía, ya tenía el aspecto de brujita. Ajá. Porque ella, este, la gente la cachaba así en sus puertas, echándoles cosas. No sé, sal, cosas así, y como que rezaba. Haciendo maldades. Sí, varias, varias gentes, era ya visto, ya, incluso ya su aspecto era así como ya, ya de bruja. Como descuidada, como, con una mala apariencia. Sí, desalimada. Sí, sí, sí. Entonces, entonces ella siempre estaba sentada ahí afuera en su banquito. Este, y si ella, ella acostumbraba así como, por ejemplo, ella nunca andaba en la calle así, en, no, ella siempre andaba como apaderada en la pared. Ajá. O sea, como pegada a la pared. Sí. Nunca andaba, y luego la cachaban, así las personas, poniéndoles cosas en sus puertas. No sé, sal, no sé, y rezaba, o no, 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 rezaba, no sé qué decía, pero ella hablaba así, al pasito. Entonces, llegó mi abuelita, y estaba ella sentada ahí en su puerta, llegó mi abuelita y la saludó, la saludó y ya así quedó, ¿verdad? Ajá. Y ella le dio unos, le regaló como dos panes rancheros, ¿recuerdo bien? Ajá. Bueno, pues en el trayecto la saludó mi abuelita, sí mi abuelita, bien cariñosa, y ella también con mi abuelita, o sea, las dos. Se respetaban, sí. Y cuando veníamos mi abuelita, en el mismo camino, se empezó a sentir mal, mal, así mal, luego se le puso como mucho vómito, dolor de cabeza. Ajá. En, caminamos unas cuantas cuadras a llegar a la casa, a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces llegamos y mi abuelita iba grave, ya iba mal, así grave, nada más de saludar a la señora, de darle el pan, llegó grave, grave a la casa. Sí. E incluso luego le acostó mi mamá y así, y le mandó a hablar a otra señora, que esa señora también, también, también le sabía la maldad. Ajá. Entonces le habló y la empezó a barrer, la empezó a barrer, pero ella la barrió con piedra alumbre. Ajá. ¿Sí la han escuchado así? Sí. Este, entonces la barrió, bueno, pues terminando de barrerla, luego, luego mi abuelita empezó a reaccionar y a quitársele todo, todo lo, el mal que traía. Ajá. Eh, empezó a estar bien mi abuelita. Sí, sí, o sea, nada más por saludarla, incluso se dieron un abrazo las dos, y en ese abrazo, yo creo le puso el mal, no sé. Se le pegó. Sí, le, sí, digo yo, pues eso también cuenta como mal de, mal de ojo, ¿no? Claro, sí, sí, lo que pasa es que esta señora traía muy mala energía, pero pésima, y entonces tu tía probablemente, pues andaba un poco vulnerable en ese sentido, y se le pudo pegar. Mi abuelita era, o sea, haz de cuenta que se toparon todo lo contrario, porque mi abuelita era demasiado católica. Sí. Una viejecita bien espiritual, bien católica, mi abuelita. Ajá, probablemente saludó con miedo, y disimuló ese miedo, y ahí fue donde, pues, abrió un acceso para que la energía de esta señora, que ya era de plano muy pesada, se le pegara un poco. ¿No? Ajá. Oye, tu abuelita sí, amiga. Pero sí, de volada llegó, y así como se puso como, pues, grave, dolor de cabeza, fuerte, y vómito, y así feo se puso. Nada más, pues nada más saliendo así, y en el mismo camino se empezó a sentir mal mi abuelita. Ah, sí. Y ya se, por eso supimos, porque salió la siluetilla de la, de la señora, así bien curiosa la formita. Sí. ¿Verdad? No había duda que era ella. Sí, no, 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 no quedó nada, no. Nada más que mi abuelita, pues, ya se empezó a enfermar, y ya nunca regresó a Durango, ya no, ya no pudo regresar. Pero esa señora sí, sí, pues la gente la, se la topaba en la calle, o la cachaba en las puertas echando cosas. Sí, tu abuelita se hizo vulnerable al tener este miedo, o cierto recelo, y entonces, pues, esto le afectó. Mari, qué gusto saludarte y platicar contigo, y próximamente queremos volver a platicar. Ay, sí, claro que sí, yo estoy puesta. Me parece excelente, vamos a seguir escuchando relatos. Gracias, igualmente. Salud. Cuídense mucho, los quiero mucho, y excelente programa. Gracias, mi amiga. Dándele, gracias a ustedes. Que estés muy bien, mi querida Mari, y te mandamos un fuerte abrazo. El susto de la mañana. Hola Gina y Nacho, soy Marco, me llamo Marco Antonio, soy de Huehuetoca, Estado de México, y hablo para comentar un relato sobre que en las construcciones se enterraban gente, bueno, ponían gente viva para que se quedaran levantadas las obras. Y aquí en Huehuetoca, hace muchos años que construyeron un parque que se llama Parque Industrial Las Américas. Allí, este, construyeron un, bueno, cuando levantaban los muros dicen que se caía, y hagan de cuenta que, que dicen que, pues esta empresa es extranjera, y este, que traía, que el demonio se le apareció al dueño, y bueno, al ingeniero, y que le dijo que para poder dejarlos levantar, la empresa necesitaba, este, que le trajeran gente de, que le trajeran gente de, de otro municipio, bueno, de otros lugares que fuera gente, no de aquí, de cercana al municipio, que fuera gente de otros lugares, y que pedía a una mujer embarazada con un bebé en brazos. Y dicen que sí, que sí lo hicieron, haga de cuenta que, como en un mes, levantaron una mega empresa, así bien grande, y dicen que fue por eso, porque, este, enterraron a una, a una persona, a una señora con un bebé en brazos, y un bebé en el, en el vientre. De hecho, luego se escuchan los lamentos de, pues de esta señora, y del niño. Mucha gente se les ha aparecido. De hecho, esto, esta empresa está en un cerro que se llama el Cerro del Cinco, que aquí en Huehueto, que ha estado de México. De hecho, en ese cerro hay una cruz, que dicen que, cuentan que la gente de antes, que, cuando pusieron esa cruz, la pusieron, porque en ese cerro había mucha actividad paranormal, y de hecho, todavía. Y aparecen, de repente, en las noches, se ven brujas, se ven bolas de fuego que están bailando así alrededor, y hay muchos que, que en YouTube, este, han publicado videos, que lo suben, de que van a checar, este, la actividad paranormal ahí. Y la verdad, pues sí, este, sí, está medio, medio feo, porque, pues sí, está tétrico, sí. Luego encuentran hasta muñecos vudú, encuentran, este, aros de cal, con, círculos de cal, con, con, con cosas ahí tiradas, este, mucho, mucha actividad paranormal aquí en el, en el municipio de Huehueto, que no nada más en ese cerro. Hay otro cerro donde está un fraccionamiento que se llama El Dorado, igual ahí también pasa mucha actividad paranormal, pero, pues bueno, en otra ocasión yo les comentaré, este, ojalá el que pueda yo dar otro relato. Y muchas gracias, espero que puedan escuchar mi audio. Claro, mi amigo, con todo gusto, y sí, en ese municipio de Huehuetoca ocurren varias situaciones, ¿por qué lo sé? Porque ya nos han llamado de ahí, justamente ahí en las cercanías, el otro día nos habló un señor y nos aseguraba que ahí era una puerta dimensional, que una vez al año, la persona que se metía por ese cerro, ya no regresaba, hasta después de un tiempo. Y para esa persona que se había metido ahí, eran como haber pasado unos minutos, una hora tal vez, y en realidad, aquí, en nuestra dimensión, habían transcurrido varios años. O sea, interesante lo que ocurre ahí en Huehuetoca, ¿habrá energía, de esa energía que está emanando del centro de la tierra? ¿Esa energía que le llegan a llamar telúrica? Algo pasa ahí en... El susto de la mañana. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bueno, les voy a contar una historia que aconteció en Uruguay. A ver, a ver. Les voy a contar un poco acerca del entorno, porque me gustaría que se transportaran. Porque fue en mi niñez, y la verdad que fue la mejor etapa de mi vida, la niñez más feliz que un niño puede querer. Esto pasó, pienso que fue, calculando por la imagen que yo tengo de mi tamaño, más o menos pienso que fue en el 79-80. Nuestros abuelos paternos vivían en el campo, en Uruguay, en el departamento de 33. Para ir, nosotros usábamos el tren, pero la casa de mi abuelo no quedaba en 33. Era como un cuento. Todo el mundo bajaba en 33, y nosotros seguíamos en el tren. Y vivía en un pueblito llamado Julio María Sanz, en el medio del campo. Bueno, allá estaba en la estación mi abuelo, esperándonos, con sus hombachas de gaucho y sus botas, y nos llevaban el sulki a la casa. Para mí era toda una aventura ir a ver a mis abuelos. El aire, el olor a jazmines, los pajaritos, las gallinas, los chanchos, las vacas. No, no, un cuento era para mí. Bueno, ese era el entorno, por eso se los quería describir, porque me encantaba, me encantaba, y quiero que ustedes se transporten también. Imagínense una casa en el medio del campo, con puertas rojas, donde eran los cuartos. La cocina era aparte, era de barro, y tenía piso de barro también. Mi abuela tenía una cocina leña, donde cocinaba el pan, y le cocinaba los desayunos a mi papá. Este, hermoso. No tengo palabras para describirlo, lo hermoso que era ese lugar. Bueno, en esa ocasión viajamos con mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, la familia, de vacaciones. La verdad que supongo que la habremos pasado bien, no recuerdo. Solo recuerdo una imagen de este viaje, que me quedó grabada y no me la puedo olvidar, y la sigo analizando, y después de grande me di cuenta que no era lo que yo pensaba que era. Para volvernos a las piedras, que era donde vivíamos, las piedras, departamento de Canelones, teníamos que tomar el tren, y el tren salía, no sé, a las 4 de la mañana. Así que nos teníamos que levantar en el medio de la noche. Ya saben que cuando están en el campo, el cielo tiene más estrellas. Es una bóveda negra llena de estrellas. Me acuerdo que estábamos parada con mi mamá, al costado de la casa. Que no era la casa y era todo campo, alrededor no había nada. Y me acuerdo que fue como que el tiempo se detuvo. Y miramos las dos hacia el costado. Yo miré hacia mi izquierda. Y mi mamá miró hacia la derecha de ella, porque estábamos paradas de frente. Y en ese momento sentí que el tiempo se detuvo. Y ahí, ahí, no sé cómo explicarles, en la vereda de enfrente, había un redondel gigantesco. Que yo, hasta hace poco, le contaba la experiencia a todo el mundo, y le decía que era la luna. Era una esfera enorme de color naranja fuego, que parecía de piedra. Se podían ver los cráteres. Era una esfera súper, súper naranja, pero parecía que si estirabas la mano la tocabas, pero a su vez no estaba tan cerca, pero sí se veía cerca. Me acuerdo que la miramos, y nos miramos con mi mamá, pero como que nadie dijo nada, nadie hizo comentario acerca, y pasó, eso pasó, nunca más se habló del tema, pero yo nunca me pude olvidar de esa imagen, y a cada vez que contaba la historia, yo le decía, yo vi la luna más hermosa del mundo. Y después de grande me di cuenta que eso no era la luna, porque la luna, por más que estés en el medio del campo, no la podés ver ahí tan cerca. Se podía ver fácilmente la textura, era como piedras rocosas. Bueno, y les cuento que hace unos meses, escuchando el programa de ustedes, una persona vio lo mismo, no lo podía creer, yo tendría que haber guardado ese programa, porque lo he buscado y no lo he encontrado. Una persona vio exactamente lo mismo en otro país, y dijo que era un portal. Yo me quedé chocada cuando escuché eso. Pero bueno, les quería contar la experiencia. Este coincide, no exacto, pero coincide que con esa edad, yo empecé a tener un sueño recurrente, un sueño, la verdad, que negativo, y terminó sucediendo. Más o menos a esa altura de mi vida empecé a tener el sueño ese casi todos los días. Un sueño muy feo, que después se hizo realidad. Pero bueno, eso se los contaré en otro momento. Los admiro, me encanta el programa, y bueno, muchos éxitos. Soy Pat Glee. Pat Glee. Desde Lakewood, Florida. Ok, amiga, pues muchísimas gracias. Y déjame decirte que describiste una poesía, mi amiga, al narrarnos eso que veías con tanta pasión, recordándolo directamente, me hiciste sentir que estaba yo ahí. Pero además, a través de su voz, Nacho, se siente lo maravilloso que fue. Así es. También tenemos el miofón listo para que tú cuentes tu relato, el 55-2193-5926. El susto de la mañana. Vamos con más relatos que tú quieres contar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Arturo. ¿Desde dónde nos escuchas? De acá de Tlágua. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿Qué nos quieres contar? De un relato que me pasó. A ver, cuéntanos. Yo estaba en... Bueno, ya hace unos 50 años. Estaba yo joven. Sí. Entonces, nos invitaron a trabajar allá por... Santiago... ¿Cómo se llama? ¿Tangustingo? Por rumbo allá, este, al señor de Chalma. Ok. Entonces, este... Me invitó un señor a trabajar y, este... Ahí en la noche estaban jugando ellos baraja. Y me... Y dice... Oyeron ya como a las 11 están jugando baraja. Yo no les he jugado a la baraja. Y dice... Bueno... Dice... Este... Y ya pasaron ocho días y no le pagaban porque fuimos a pintar una casa muy vieja, muy antigua. Y había sido de puros doctores ahí. Y me han dicho que... Bueno, ahí que están diciendo... No, pues es que este es de puros doctores y dejaron dinero, pero no saben dónde está. Y ya entonces, este... Dice... ¿Sabes qué? Los otros señores se fueron... Se vinieron para acá, para México. Yo me quedé con su niño ahí... Pues esperando, ¿no? Porque dice... Me voy a México a ver si me pagan para... Para comer. Le digo, sí. Y en la noche... Y bueno, ya como a las 4 y media de la mañana... Oye, que... Que abrieron la puerta y que... Ah, ya llegaron. Yo que si les traen dinero, pues ya tenía yo hambre. Sí. No. Como era duela de... De madera. Sí. Oye, que... Que... Unas botas que daban 4 pasos y jalaba una cadena como con un baúl. Ajá. Y este... Le digo... Yo le pegaba a mí para que despertara y no... Y así como... Como unas 4 o 5 veces como había unas puertas sin internet, como era de doctores. Como consultorios. Pero una casa muy grande, muy alta. Sí. De las antiguas. Sí. Había mucho burciélago y se ve que escocaron todos los papeles ahí, pero nunca encontraron nada. Y ya estaba... Ya llegando a la puerta, no me habló la verdad. No me habló, me dijo... No más... Yo más vi que se movió la perilla. Y yo dije, no, pues ya me dio mucho miedo. Ajá. Y le digo... Le digo al niño, pues despierta. No, no, ni siquiera despertó. No más me... No dije, pues ya con eso me conforme. Y ya este... Y ya este... No más le hizo... Ay... Ay... Pero no me abrió ni me habló nada. Agarró y se regresó otra vez. Ajá. Y le dije al señor que me llevó a trabajar. Le digo, ¿qué crees que pasó esto? Así dice, lo hubieras abierto. Y le digo, no, prefiero estar... Este... Vivo y no... No loco de la impresión que me hubiera... Hablado yo con esa persona. Sí. De todo, no me hubiera quitado el dinero si lo hubiera... Agarrado. Sí. Porque realmente, pues... Yo estaba chamaco. Sí. Y no con la necesidad que había. Pues me hubiera quitado, me hubiera dado cualquier cosa y ya. Ajá. Pero pues estoy mejor sano. Así. Que un miedo así hablar. Bueno, yo en ese tiempo decía, ¿cómo hablar yo con un... Muerto? Ajá. Y no habían encontrado ese tercero y... Y se quedó ahí, nos venimos mejor porque no le pagaron. Ajá. No, eh. Eso es mi relato. Ok. Qué bueno porque, como tú dices, eras un jovencito que no le tomaste tanta importancia a lo que fuera lo económico. Y lo dejaste pasar. No, y el miedo más que nada. Ajá. Claro. El miedo, no, no era tanto el dinero, sino el miedo de, pues... Tenía yo como unos 15 años. Ok. Sí, amigo, pues estabas muy joven y lo bueno es que no caíste ante la tentación, ¿verdad? No, no, pues no sabía yo nada de eso. Ajá. Exacto. La verdad, pues, como nos dejaron solos ahí, en una casa grandísima, ahí se llama Guadalupita. Ajá. Muy bien. Guadalupita. Mira, lo importante que fue este momento para ti que 50 años después lo sigues recordando tal cual. Sí. Sí. Muy bien. La verdad, pues, no. Pues, sí me quedé experiencia porque, pues, digo, no, ya no. Y me decían, vamos a ver dónde, me dijeron los doctores, vamos a ver dónde escuchaste eso. Le digo, no, ya no voy para allá. Claro. Me dio miedo, pues. Sí. Estaba pobre, pero mejor pobre que estar loco. Sí, sano. Sí, exactamente. Mejor nos quedamos como estamos antes de correr un riesgo innecesario, ¿verdad? Pues, sí. Porque entre lo espiritual no se sabe. Como no tuve estudios, no tuve escuela, así, pues, no acabé ni la primaria. Pero, bendito y adiós, le hice en su casita a mi familia. Fíjate. Mira, qué satisfacción. Por la satisfacción, sí. Sí, amigo. Excelente, Arturo, qué gusto platicar contigo. Sí. Y gracias por compartir esa experiencia. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego, mi amigo. El susto de la mañana. ¿Cómo están? Les mando un saludo. Oye, Nacho, a propósito del tema de este del mal de ojo, he utilizado un poco esta clásica mano cornuda que se hace en el heavy metal. Justamente, este chico que pertenecía o pertenece, no sé, al grupo de Black Sabbath, James Dio, o James Dio, como quieran, pues, comentó que en los años 70 se empezó a hacer esta mano cornuda porque era de ascendencia italiana y su abuela justamente hacía esa señal, pero porque se acostumbra a espantar el mal de ojo. Es decir, cualquier persona que tenga intenciones de espantar el mal de ojo, simplemente haga la mano cornuda y hay quien dice que atrás de la nuca no entran los malos espíritus. Así es que ahí está una receta infalible y que, bueno, un poquito más de amor a la cultura. Les mando un abrazo. Besitos. Ok, la mano cornuta, dice, ¿no?, en italiano. Que muchas personas hacen este movimiento, pero no tienen ni idea, ¿no?, de qué significa. Nada más piensan que es cool. Antonio Ramírez, Gina y Nacho, saludos desde Texcoco, aquí muy cerquita del Molino de las Flores. Ok, platicábamos ahí. Frente a un servicio donde estábamos, me platicó la compañera, que estaba en una casa antigua muy grande, y dice que se cayó la barba, pero dentro de la barba habían dos personas, estaba un hombre y una mujer abrazados, pero con ropa antigua, de, sí, calzoncito blanco, balda larga, como vestían antes. Me comentó que le platicó el albañil que llegó una persona con las mismas características del hombre, sus sombreritos, sus guarachitos y su ropa blanca de manta. Llegó buscando al encargado de la obra, que quería platicar con él. No, o sea, nadie sabe lo que quería platicarle, ¿no? Sí. Que dio dos viajes y el señor, el encargado, no aparecía. Al momento de, este, de, de quitar unos tabiques de la barba que iban a remodelar, la barba se cae y encontraron a estas personas. Dicen que, pues, no se explica cuál era el, por qué estaban ahí entre las paredes, estaban abrazados. El hecho de que los hayan encontrado abrazados, te hace imaginar, Nacho, una historia de miedo, de que estuvieron ahí juntos, pero cuál sería el motivo por el cual estaban ahí de esta manera, ¿no? En esta pared. Justo en esa pared, Gina. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos decir tantísimas cosas. Lo interesante es que ustedes nos cuenten sus historias y lo podamos platicar aquí, ¿no? El susto de la mañana. Mi reto es el siguiente. Hace años, cuando yo tenía como 10 años, en su pobre casa, se oía como una manta chillando, ¿no? Sí, como un gato, pero como una manta. Entonces yo empecé a borrar, borrar. ¿Y qué te crees que era una bruja? Entonces se quería llevar a una niña. Entonces yo empecé a hacer oración. Nada más ni los perros, ni los perros, este, la brava. Este, yo empecé a hacer oración, oración. Y cayó, llena se despierta la, la señora de la niña. Y se empieza a gritar que, que se iba a caer su niña. O sea, ya estaba por caerse. O sea, no sé si yo logré salvarla, no sé. Pero hice la oración. Pero a mí me empiezan a atacar, a atacar las brujas. Son más guerreros que tengo. Mira, también, este, en la idea de Tenayó, aquí en Clan Panfla, también el demonio pedía muchas almas. Este, la construcción se quedó en Cucusa. ¿Por qué? Porque el demonio chigía muchas almas. Y como ya no le hicieron dar más, pues ya la obra se quedó en Cucusa. Pues hasta el final, ya nunca terminaron de construir, porque el demonio pedía demasiadas almas, de las que uno no podía. Entonces, para esa construcción. Y otra vez, mira, el tema de los emparedados y tantas historias y comentarios al respecto de que aquí la pregunta que hicimos cuando tuvimos ese tema es ¿verdad o mentira? Pero tantas historias, Nacho, que han tenido aquí cabida, pues que uno piensa, oye, debe ser cierto, ¿no? El susto de la mañana. De acuerdo al relato que platicó el muchacho ahorita que dijo del cerro del Cincoque, recuerdo que hace varios años mi abuelito había platicado de que tenía un amigo que iban a tomar y que a veces ese señor, bueno, no era amigo, era conocido, pero a veces ese señor se iba y decía que iba a pedirle dinero a su compadre cuando ya no tenía dinero. Y cuando regresaba, a los varios días, dos, tres días, regresaba con un morral lleno de monedas de oro y que incluso a veces invitaba ahí a sus compañeros. Igual en Tepeji del Río, Hidalgo, hay un cerro, parece que es el cerro del tesoro, que también dicen que se abre una vez al año y pasa lo mismo, que uno puede entrar y sacar dinero, pero es nada más cierto tiempo y el que puede lograr sacar algo se queda con él y el que no se queda ahí atrapado durante un año. Si no me recuerdo es así y si no, pues que todos los que sean de Tepeji del Río, pues me corrijan si no recuerdo bien, por favor. Y que se reporten, porque aquí ya nuestra amiga nos dio un tema del que se puede platicar muchísimo. Así es. El susto de la mañana. Vamos con más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Rosalba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? También, muy bien, con gusto de saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas? Gracias, pues ahorita estamos aquí en el estado de Oaxaca. ¿Qué nos quieres contar, Rosalba? Ah, sí, miren, pues yo les iba a contar que hace, cuando recién nos mudamos para acá, yo, bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. Ok. Entonces, nos mudamos aquí a una casa muy, muy antigua. Ajá. Ese día recibimos las visitas de unos parientes de mi esposo. Sí. Entonces, venían como, que eran cinco niños. Sí. Y, pues, se me hizo, pues, normal, porque, pues, tenían toda una fiesta en el patio con mis niñas y sus niños de mi pariente. Entonces, pues, yo estaba muy, muy metida en mis cosas, ¿no? Por dándome la comida y yendo, viniendo y todo eso. Entonces, se me hizo muy curioso ver a un, a un niño que, de los, de estos chiquitos que vinieron. Y venía, venía con otro niño, este, gordito, morenito, él. Y venían, pues, sudorosos, venían jugando, ¿no? Como todos los niños. Entonces, me llamó la atención. Y, y pasamos así juntos, ¿no? Como que cruzamos. Y, bueno, sí, siguió, siguió el día. Y, este, y resulta que ya al final del día se despidieron, los niños todos contentos, se tomaron fotos y ya. Entonces, estábamos haciendo un recuento, ¿no? Del día, cuando le digo a mi esposo, oye, aquí en la foto no está el niño, el niño moreno. ¿Quién es? Y, este, me dicen, todos me dicen, ¿no? Mis hijas, ¿fue un niño morenito, mamá? Digo, sí, un niño morenito. Venía con, con este fulanito, no me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama el niño, no? Este, pero le digo, venía con, con fulanito. Y, me dicen, no, es que no. Le digo, sí, sí, a ver, muéstrame las fotos, ¿no? Y, y estábamos viendo las fotos, pues, efectivamente el niño morenito nunca apareció. Le digo, pero es que yo lo vi, yo lo vi, así como cualquier otro niño. Y, entonces, este, pues, sí, sí, me impresionó, porque aparte dice mi esposo, mira, a lo mejor, pues, no sé, era su amigo imaginario o algo así, porque los dos venían hablando. Y, aparte, porque me dijo, mira, en la foto, este, viene como un espacio entre los, entre ese niño y los demás niños. Y, sí, se me hizo así como... Pero, ¿tú lo viste? Yo lo vi, yo lo vi, efectivamente lo vi con su playera verde, así un niño normal, un niño normal. Venían sudando de que venían corriendo, o sea, yo los vi correr y todo. Entonces, este, pues, no me asusté, porque yo, yo, me impresionó, porque yo acostumbro a, a, a ver, este, espíritus, pero háganme cuenta que yo los veo así como rápido. Como, como, como ellos, así como que van en su, les digo, van en su onda. O sea, solo Dios sabe, ¿no?, que, 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 en donde están, o que van, o que quieren, pero así rapidísimo, ¿no? Sí. Claro, pero no era amigo imaginario, porque tú lo pudiste ver, tienes esta percepción, entonces ahí se pudo comprobar que sí era un ser que lo estaba acompañando. Así es, sí, yo lo vi, lo vi claramente y, y pues, sí, fue, fue muy impresionante. Eh, yo lo, lo relaciono con esta casa porque, eh, pues, como les vuelvo a repetir, es una casa muy antigua, desde, antes de la revolución. ¡Wow! Entonces, este, eh, también, no sé si rapidísimo puedo contar otra. ¡Claro! ¡Claro sí! Lo que me, me pasó, también eran estos recientes días que, que nos mudamos, mi esposo todavía tuvo que ir a hacer cosas allá a México. Entonces, este, eh, llegó, haga de cuenta que ya los traba, ¿no?, ya, en la madrugada. Y, pues, ese día estaba, pues, al pendiente, porque estaba yo al pendiente de que llegara, todavía no aclar, aclaraba ni nada. Y estaba yo recostada en la cama, y estaba yo recostada en la cama, y de repente empiezo a escuchar, como cuando llega, ¿no?, te deja la maleta, te cambia y todo. Y dije, ay, ya llego, dije, mi alma descansó, me dije, ya llego. Me volví a, a recostar, porque estaba yo muy cansada. Y dije, ay, ya me voy a dormir otro ratito en lo que viene. Sí. Siento, como se, llegan y se acuestan, se, se sientan en la cama, se acuestan al lado de mí, y como yo me había medio, medio, estaba como medio dormitando, yo sentí claramente que se, se acostaron al lado de mí. Y entonces, me, me, desperté completamente, porque empecé a sentir frío, 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 frío. Y entonces dije, ay, qué frío, ¿no?, me desperté. Y en eso, abro los ojos, para voltear y decirle, yo creo que, ya ve que luego a veces viene uno en la calle, como que trae frío, ¿no? Sí. Y entonces, este, le iba a decir, en ese momento que suena, suena mi teléfono, en ese momento abrí un ojo para ver el teléfono y era un mensaje de mi esposo que me decía, ya llegué a Oaxaca. Sí. Y a la ciudad de Oaxaca, nosotros estábamos en, como a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Sí. En un pueblo que se llama Sachila. Ok. Entonces, abro un ojo y veo el mensaje que dice mi esposo, ya llegué a Oaxaca. Y yo, así, como a las películas, ¿no?, volteo a ver quién estaba atrás de mí. No, pues nadie. Nadie estaba atrás de mí. Pues eso sí, también fue otro susto que me llevé aquí. Sí, entré atrás de verdad, pero, pues, uno de los más, los más impregnantes, porque yo claramente, claramente sentí que se acostaron atrás de mí. Y así el peso, ¿no?, el peso de la cama, así, todo, o sea, yo no estaba dormida ni estaba soñando. Yo lo sentí y, pues, sí, fue un poco terrorífico. Sí, porque además tú eres una persona con este tipo de percepción que puedes captar lo que mucha gente no. Sí, sí, y, bueno, yo, a pesar de que he tenido esas experiencias, pues, no supero, ¿no?, todavía el miedo. No, por eso no me dedico a nada de esas cosas, porque, pues, sí es algo que me asusta, sobre todo, porque, vean, cuando yo intento, intento tener algún, alguna situación así como, como que estar abierta a ese tipo de cosas, pasan cosas malas, porque, desgraciadamente, no nada más estamos abiertas a ver espíritus buenos o cosas buenas o así, sino que también somos como una ventana, pues, una ventana abierta con también cosas malas entran, ¿no?, entonces, cuando pasan esas cosas, asustaban a mis hijas. Ajá. O cosas feas, pasaban, ¿no?, entonces, yo, no, yo decidí, no. ¿Meterte más allá? Ajá, exacto, como, dicen, no, es que no se puede, pero sí, de alguna manera yo, en, como que cierro esa ventana, ¿no?, como que digo, no. No, sí, ya, cuando esas, cuando hay, se me llegan a colar así como estas situaciones, pero son así como que extraordinarias, porque yo dije, no, yo, no. No, por mis hijas yo lo cierro, ¿no?, entra uno como en contacto con Dios y dice, no, a lo mejor uno hace con esa capacidad para ayudar, pero si no voy a ayudar, mejor no, no, no me abro esas situaciones. Exacto, porque como tú dices, pueden ser algunos avisos, algo que puedes ayudar a alguien, pero esto no es nada más de ese lado, también puede ser del lado negativo y entonces mejor mantenerse, como dicen, a raya. Así es, sí, no, bueno, para mí es, es lo mejor. Claro que sí. Rosalba, nos dio gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente a mí saludarlos y, y bueno, saludos a todos, saludos a mi familia de México y, bueno, pues, gracias y, pues, aquí estamos. Hasta pronto. Muy bien, amiga, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, mi amiga, pues, gracias por esas historias. El susto de la mañana. Me llamo Ángel, el primer relato que les voy a mandar. Hace muchos años, muchos, muchos años, nos los contó un amigo de la familia, y prácticamente en el relato estrella del Señor, ¿verdad? Cada, cada día de muertos, vea, es que aquí en el sur, más de México, tienen la costumbre de esperar a los muertos, ¿verdad? Sí. A los de la fogata, y nos contaba siempre esa historia, ¿verdad? Siempre. Qué historia viene relacionada. Hace un podcast de ustedes, hace unos días, escuchaba acerca de, cuando el maestro Soham y la gente que preguntaba sobre el presagio de las mariposas, ¿verdad? Las mariposas nocturnas que a veces llegan y posan a nuestras casas, a las cuales les tenemos mucho miedo, ¿verdad? Son animales muy bonitos, muy, muy, este, raros en alguna forma, ¿verdad? Sus formas corporales y sus alas, por las cuales parecen ojos, que tienen función de distraer a los depredadores. Y nosotros las asociamos siempre con la muerte, con cosas así. Se relaciona mucho porque hay, desgraciadamente, muchas coincidencias. La gente tiende a matarlas por ignorancia, no sé. Son animales, este, diseminadores de polen, ¿verdad? Y, pues, son importantes en el ecosistema. Pero, les digo, hay muchas coincidencias, muchas, muchas. En muchas culturas se relaciona esta mariposa con la muerte, no solamente aquí en Latinoamérica, ¿verdad? En las culturas orientales, lo que es toda Asia, hay una mariposa similar que emerge de anida en el suelo, en pequeñas rutas, y sale, ¿verdad? Y esta, en la parte de atrás de las alas, tiene como una... Los patrones corporales en las alas, hacen como una calaverita, a ver si le ponen una atención. Ellos relacionaban que venía del subsuelo con este... Regresaba del inframundo, ¿verdad? En las transculturas europeas, también, estaban como las hadas, ¿verdad? Los seres, y eran, pues, pero estas hadas eran como los emisarios de la misma muerte. El relato, ¿cuál es? Este amigo, este... El señor, amigo de la familia, falleció ya hace un par de años, ¿verdad? Él siempre estuvo relacionado con el mundo del folclor mexicano de la lucha libre. Él fue, siempre fue, trabajó en la arena con Liceo y en la arena México. Él era asistente, ¿verdad? Ahí en, en... ¿Cómo podríamos decir? Como... De los equipos, o sea, se dejó cargo de los equipos, de los vestuarios, ¿verdad? Del mantenimiento de la arena, como un... Casi hacía de todo el señor, ¿verdad? Pero él estaba ahí, obviamente, por el fanatismo, por el gusto del deporte. Desde muy pequeño, él ha estado allí. Su papá, este señor, y su abuelo trabajaron en la arena, en refresqueros, ¿verdad? En las funciones de boxe, en las funciones de lucha libre. Este señor, cuando ha conocido a estrellas de... Como Blue Demon, el Santo, el Cabernario Galindo, luchadores internacionales, como Hulk Hogan, ¿verdad? Era como utilero, podríamos llamarle. Entonces, gracias a su trabajo, en la arena México y en la Coliseo, y en algún otro ladillo que llegó a salir, en arena, por sí en arenas de Puebla, X, ¿no? Conocía grandes personajes. Conocía grandes, él nos contaba que, pues, en las funciones de lucha libre, pues, obviamente, cada luchador, más cuando son de provincia, llevaban sus costumbres, ¿verdad? Y antes de iniciar la función o algo así, tenían un pequeño ritual, se encomendaban a alguien o algo para que no pasara a mayores. Él, este, con el tiempo, más bien que no pasaba un percance, perdón. Él, con el tiempo, este, aprendió a dar masajes y estaba, ya se involucraban muy íntimo con los luchadores, van llegando cuando tenían alguna, se acomodó como huesero, porque ahí ya tenían sus hueseros. Y se aprendió mucho. Entonces, que a veces, cuando, o sea, había hombres muy fuertes, muy corpulentos, cuando el huesero, que era un señor, el viejito y algo grande, no tenía la fuerza, él ayudaba y auxiliaba, entre los dos acomodaban los huesos, daban masajes. En el, a principios de los noventa, no recuerdo bien el año, hubo un boom, ¿verdad?, de lucha libre. Hubo un luchador que le llamaban oro, ¿verdad? Hago un pequeño paréntesis, para esto la arena México tiene muchas historias precisamente sobre espectros, sobre cosillas así, sobrenaturales. Tiene muchas, muchas, entre los baños, entre las gradas, que se vea alguien ahí barriendo, que ahí que alguien se lo rinja, a veces se escucha como brincar a alguien, no sé, ¿verdad? Pero esta historia, este muchacho, él muere en la arena, en la Coliseo, me parece. Ya no recuerdo muy bien. Total, que este cuate, el muchacho oro, este luchador que ocasionó un boom tremendo en los noventa, la gente que, perdón, que es fanática de la lucha libre, nos hará el, no me dejará mentir, más bien, ¿verdad? Acarreaba, puf, multitudes, pero se contaba que ya venía muy, que ya venía muy lastimado, era muy joven, no tenía ni 25 años cuando él muere arriba del cuadrilátero. Cuenta el gremio luchístico que este muchacho ya tosía sangre, que estaba ya muy lastimado en la rodilla, era muy acrobático su movimiento, se me adelantaba su época, ¿verdad? Cuéntame, estos muchachos, pues tenían sus costumbres, sus adiciones, que a veces, que días antes de los entrenamientos, que sentía un frío, recorrió un frío en los pasillos, ¿verdad? Porque ahí mismo tiene su gimnasio, todo, se ponía un frío así, inexplicable. Este señor, dice que por asalto del destino, el masajista, el bueno, el señor, un masajista que iba no llegó, entonces le dicen, oye mi gordo, ¿no se puede descubrir? No, el señor, pues era muy gustoso, él le encantaba, ¿verdad? Porque le daban máscaras autografiadas, parte de algún equipo de algún luchador. Entonces él, de esa vez, dicen, este, que varios, un par de referis, un par de luchadores, que en el vestidor, pues estaban preparando ya para la función esterar. Estaban preparando, él sube con Super Porky, este cuate oro sube con el Porky, ¿verdad? Y no me acuerdo quién otro hace, hace tercia. Estaban, en el otro lado estaban otro cuate que se llamaba Caos, que era un rudo así de la época. Entonces, este, estaban calentando, se dan masajes. Y en los vestidores, pues no era, ¿cómo era posible que una mariposa negra en los vestidores se metiera? O sea, no había un cómo, ¿verdad? Porque además ese tipo de lugares tiene, este, ¿cómo se llaman? Erradican plagas, tienen este, este tipo de venenos, como industriales, para que no haya, incluso este tipo de, muchos insectos. Y raro, el que se llegara a hacer. Sí, fumigan, fumigan. Pues es que se metió así, empezó a revolotear dentro del, del, este, del vestidor. Y después este muchacho, pues estaba acomodando su equipo, pero decían que tenía la mirada ida. Y que a veces que le hablaban y preguntaban cosas, y él contestaba nada más por, por si iba. Estaban preparados, se acomodaban, y la mariposa le revoloteaba en la cabeza, a este muchacho a oro. ¿Por qué? Pues obviamente, él es, ahí son de, son de Ciudad de México, tenía muchas tradiciones y creencias. Entonces, luego, luego, él y otros luchadores, el referee, el güero, el güero Rangel, en ese entonces, en paz descanse también. Sí. Este, este, este referee, le empiezan a asustar con unos, este, empiezan a asustar con unas toallas, ¿verdad? La mariposa, se iba por momentos, se perdía. Y otra vez regresaba y le revoloteaba, o sea, entre los luchadores que estaban allí, que ya habían acabado la función, eh, las luchas anteriores. Y las demás personas, que se les pudo haber pasado, pasado así en frente como para molestarla, no, iba con oro. Dice que él se fue a esa isla en un, un lugarcito, en una camita, para reposar el masaje, y va, y se le empieza a revolotear en la cabeza. Entonces, otra vez se le asustan. Esto, este rito con esa mariposa, dice que duró alrededor de unos diez minutos, que no se va, y ahí estaba, y otra vez, y nada más con este muchacho. Insistiendo. Al final de cuentas, de un toallazo, dicen que el Porky la mata, y empieza a rezar, ¿no? Y le dicen, oye, Porky, ¿qué pasó? No, no, es que esto no es bueno, y no, sea supersticioso, no va a pasar nada, X, vámonos. Dicen que el muchacho, este oro, él estaba con miedo, porque le habían dicho que, que, pues, era algo malo. Y, no, no tengas miedo, vamos, mijo, vámonos, esto va a salir bien. Contaban que este muchacho invita a su familia, para que lo vieran, porque no habían tenido la oportunidad de asistir a ver cómo luchar, ¿no? Entonces, se van, se van a la arena, y dicen que entre los pasillos ya para subir, otra mariposa más pequeñita, igual empieza a revolotear, y entra exactamente, va y se le para a este cuate, así, en la cabeza, va, y trae su máscara, y se la vuelven a espantar entre el Porky y el Güero Rangel. Entonces, suben muy nerviosos a la arena. La lucha se va aconteciendo bien, se va dando todo bien. Ajá, normal. Este cuate de oro se desvanece ahí en el encordado, y ahí muere, ya de las leyes que traía, se revienta, se explota en los pulmones, pero él ya venía así lastimado desde semanas atrás, y muere en la arena, ¿verdad? Coincidencia, o destino, no sabemos, y ahí se queda, ¿verdad?, como esa historia entre ese gremio. Los luchadores de esa época, los luchadores de esos contemporáneos que fueron en esos años, contaron y estuvieron en esa posición, contaron esa historia. Se ha llegado a manifestar quizás el fenómeno, pero no tan así, no como eso, no se ha vuelto quizás a ver tal como lo fue en ese momento. Fue algo que, pues, saca de onda, y es algo extraño, por lo mismo de que, de lo que platicamos, ¿verdad?, del forcón mexicano relacionado con las mariposas negras, con las mariposas de noche, ¿va?, muchas gracias. Este relato es todo, y les voy a contar el siguiente, si ustedes me lo permiten, muchas gracias. Claro que sí, mi amigo, qué buena historia nos acabas de regalar. Bueno, esto de la mariposa, ahorita les digo algo que me recuerdo. Que Super Porky, a propósito, ¿no?, murió hace un año apenas, joven a los 58 años. Y fíjate lo que dice Adiaquiel, la muerte de Oro me dio mucha tristeza, su muerte. Ese mismo día iba a anunciar su retiro por una lesión en un pulmón. ¡Ah! Ese mismo día y ya no pudo cumplir este anuncio que iba a dar. O sea, son varias, varias cosas que se presentan. Ahora, ¿será que es la presencia de estas palomillas, o mariposas, o palomas, como tú la quieras considerar, porque de hecho hay varias versiones de este mito, ¿será que ellas traen la mala suerte, la mala fortuna, o malos augurios? ¿O será que el individuo, Super Porky, Super Porky, Oro en este caso, el luchador, lo atrajo así, así? ¿Por qué la muerte andaba perdonando? Porque ya se sentía que iba a morir, exacto, Gina. O sea, no, es al revés. Es la persona que ya tiene los minutos contados, y por ahí anda cerca a una mariposa, se siente atraída. Es como un foco, un foco en un jardín. ¿Qué pasa con ese foco? Pues al rato del tiempo, ya están las maripositas dando vueltas alrededor, las palomillas alrededor del foco. ¿Por qué? Porque la luz los atrae. ¿Lo habías visto alguna vez de este modo? Digo, ¿por qué no comentarlo así, no? Podría ser también. El susto de la mañana. Yo les quiero platicar una experiencia que me pasó hace como, tendrá, fue en el invierno. Recuerdo que yo estaba haciendo un examen, y era noche, y yo estaba haciendo un examen para mi licencia de montacargas. Entonces, pues como que era noche, yo seguía trabajando en mis cosas, pues este, ya todos están dormidos, serían como por ahí de las, pasado de la medianoche. Y, pues no había ruido, ya estaban todos dormidos, este, nada más. Yo y en eso escuché que mi esposo me habló por mi nombre, me gritó, Abby. Y yo contesté, ¿qué? Y, pues, no dijo nada, no se fue a escuchar como a los dos segundos, o tres segundos, se volvió a escuchar. Y yo, Abby, pero ya más, más fuerte. Y yo, ¿qué? Ya como enojándome, ¿verdad? Y entonces, no pasó muchos segundos cuando se escuchó un grito diciendo mi nombre, pero como una cosa, como con desesperación, como que algo pasó. Entonces, se escuchó fuerte. Y, pues, no lo pensé dos veces, me levanté corriendo y fui, pues, hacia donde estaban, pues, todos. Y mi esposo estaba dormido, mi hijo estaba dormido, mi hija estaba dormida, todo. Estaba en completo silencio. Y, pues, ya lo desperté a mi esposo y le dije, ¿me hablaste? ¿Estabas dormido o algo? Dijo, no. Si yo estaba dormido, no he escuchado ruido. Y yo, no, me hablaste porque yo escuché así. Y, pues, dijo, no, no te hablé. Dice, creo que estabas soñando, tal vez estabas quedando dormida y soñaste. Y, pues, bueno, así quedó. Y, como a los, al día siguiente, al día siguiente, estábamos todos, este, comiendo. Pues, mi esposo hizo de cenar y, pues, hicimos como, pues, con carne, con verduras. Estábamos comiendo. Y alguien se cayó un pasto de carne y teníamos un perrito, un chihuahuita. Sí. Y se comió ese pedacito y, pues, se, se, se ahogó. Y, pues, no pudimos hacer nada por él, no sé. Tal vez, este, como, quiero pensar que era algo avisándome de que algo iba a pasar o no sé. Y, pues, hasta ahorita no le hallo una explicación que pasó ese día. Pero, pues, fue algo interesante, algo para compartir. Y, pues, ojalá y lo hayan disfrutado. Claro, te lo agradecemos. Situaciones extrañas, momentos que pueden ser muy breves, pero nos dejan un poco confundidos porque no encontramos la lógica. Pero es precisamente este espacio donde podemos platicarlo. Pues, Gina, llegó la hora de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo siempre se nos pasa de volada. Que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles. Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí, caboz.